Hola televidentes de Despierta Millano, los saludos de las instalaciones de una de las emisoras más reconocidas y prestigiosas a nivel nacional, Olímpica Estéreo, cuya dirección está a cargo del señor Orlando Torres, más conocido en el medio como Nano Torres. Vamos a conocer hoy un día de trabajo en la emisora Olímpica Estéreo y quién mejor para ellos que nuestro famosísimo y reconocidísimo DJ Mateus. Para quienes no habían tenido la oportunidad de conocerlo, se los presento a amigos televidentes de Despierta Millano, él es Mateus, el reconocidísimo DJ de Olímpica Estéreo. Buenas tardes Mateus. Aquí estamos con Olímpica. Hola, ¿cómo están? Me agarraron trabajando. ¿Cómo va todo? Muy bien, gracias. Queremos hacer como un sondeo de cómo es un día de trabajo aquí en la emisora, que nos comentes algo, por ejemplo, para empezar sobre la historia, por ejemplo, Olímpica Estéreo, ¿cuántos años lleva aquí en Villavicencio? Bueno, Olímpica es una emisora que lleva ya 13, 14 años ya, las cumplimos en diciembre, nuestro aniversario, siempre lo celebramos con algún concierto para los oyentes de Olímpica, un concierto gratuito que siempre hacemos a fin de año. Y por mi parte, llevo acá 8 años, trabajando desde 2004, soy de Pereira, vivo en Villavicencio, donde terminé mi carrera universitaria como comunicador social, y me desempeño manejando todos estos equipos, como pueden ver, el área de la música, la publicidad, la consola, una consola muy moderna, sistema de internet, tenemos una emisora muy a la vanguardia de la tecnología, y toda la parte que hace el estudio, que es los micrófonos, y donde originamos los programas que ven allá. Temprano más bacano, ranchenatos, las 20 latinas, vallenatos de oro, aparte de eso tenemos la fiesta olímpica los fines de semana, tenemos bailoteca también el fin de semana, que no están ahí, pero que hacen parte de la parrilla de programación de la emisora. Así es, Mateos, en orden cronológico, de lunes a viernes, por ejemplo, ¿en qué orden va cada uno de los programas y quién los presenta? Claro, la madrugada empieza con ranchenatos diarios, con Harold D. J., que es un muchacho que está en las noches, el que trasnocha acá, pues, nos levantamos con temprano más bacano, de 5 a 10 de la mañana, a las 10 de la mañana sigue Andrés Palencia, que es otro de los locutores, para estar paneadito, después de las 10, llega a las 12, sigue Andrés Palencia con Vallenatos de Oro, el programa se viene ahí, y en la tarde estoy yo, como pueden ver hasta ahora, a las 4 de la tarde sigo hasta las 5, a las 5 viene el regreso a casa con música y humor de un personaje de Olímpica que se llama Don Ebrío, y después de las 6 sigue Música Olímpica, a las 10 de la noche un programa destinado a la gente que le gusta la salsa comercial, que se llama Salsa con Amor, ahí ustedes tienen, pues, de dónde escoger si se quieren quedar con Olímpica. Mateos, coméntenos algo acerca del personal que trabaja acá, ¿tiene usted idea de qué cantidad de personas trabajan en esta emisora? Claro, todo el día convivimos acá, acá hay dos áreas que se manejan en la emisora, la parte artística, que es esta, la de la radio, donde está el director Orlando Torres, está Andrés Palencia, está la niña que nos acompaña en las mañanas, Lila, está el cangrejo, el reportero de Olímpica Esterio, que hace la parte de reportería en las calles, tenemos a Harold DJ, que es el muchacho de la noche, hay un supernumerario que cumple las funciones de turnos nocturnos a veces, o cuando no hay disposición de algún locutor oficial, él cumple ese turno. La parte de ventas, la parte de gerencia, que ya se manejan, pues, la parte comercial, lo que es la venta, lo que hoy en publicidad en Olímpica Esterio, esa se la manejan ellos, y nosotros manejamos, pues, la parte de dinámica, de concursos, de música, del tanto de los éxitos musicales tropicales, crossover que están sonando en el mundo, en Colombia, y la alegría de la radio, que la difundimos a través de Olímpica Esterio todos los días, desde la mañana hasta que se acaba el día, 24 horas de alegría olímpica. Bien, ¿y qué cantidad o qué reconocimientos ha recibido Olímpica, los que las ha llevado a convertirse como una de las emisoras más prestigiosas aquí en el país? Bueno, reconocimientos como tal en Villavicencio, unos que se celebren los premios de la radio, los premios del periodista, no, hace rato que no se celebran, ni creo que se harán, no sé, sería una buena idea que alguien los inventara, pero que no fuera un medio de comunicación. A cada uno le sonaría la idea, de pronto, de inventarse los premios de la radio, mejor DJ, mejor locutor, mejor programa de radio, en fin, pero hace rato que no lo hacen y creo que no lo va a ver. El mejor premio que ha tenido Olímpica a nivel nacional y a nivel local ha sido la audiencia. Hemos liderado la sintonía por muchos años en nuestro género como la número uno, y en muchas ocasiones, como el género general, valga la redundancia, número uno en todas, sobre todas. Y eso es algo muy bueno, tanto para la parte comercial como la parte artística, porque la idea es tener a los oyentes cautivados cada día con algo diferente. Con música como esta, ¿verdad? Oiga... Vallenatico, salsa, merengue, reggaetón, y la diferencia que hace Olímpica ahora los fines de semana que nos institucionalizó, ¿qué fueron los ranchenatos? La señora les gustan los ranchenatos, los muchachos les gustan los ranchenatos, ¿y qué más? Pues ese es el reconocimiento. Es una de las ventajas. Ventajas y reconocimiento tener los oyentes ahí dándonos... Yo escucho Olímpica. Esa es una de las ventajas, ¿no? Que tiene programas muy frescos que van a todos los tipos de segmentos de mercado, entonces así mismo cada persona va a estar en Villavicencio donde se encuentre sintonizando Olímpica Estéreo. Claro, en la parte ranchera hay ranchera para el adulto como para el joven. Tenemos a Vicente Fernández que le gusta a todas las edades. De pronto un Luis Alberto Posado, un Dorido Gómez, a gente más madura. Tenemos a un Martín Elías que está muy sonando en la juventud y suena en Olímpica. Tenemos, maldito el tiempo, una salsa que le gusta a toda la gente, de Michelle el Buenón, Eucitipego, del que suena a nivel nacional, pues también la ponemos. O sea, es una variedad total todo el tiempo, y la idea es cautivar con eso y lógicamente con mucha dinámica durante el año que celebramos en fechas especiales. Hace poco terminamos la parte escolar, Olímpica es pionera en regalar los maletines escolares. Somos pioneros en celebrarle a los taxistas su noche amarilla. Somos pioneros en celebrar el bingo de mares en la fecha de mares en mayo. Somos pioneros en hacer nuestro concierto aniversario en diciembre, el 14 de diciembre. Pioneros en celebrar fechas especiales cada mes, cada mes del tendero se lo celebramos, lo que sea, todo lo celebramos en Olímpica, combinado con la música y con los concursos. ¿Y qué porcentaje de cobertura a nivel nacional tiene Olímpica Estéreo? A nivel nacional Olímpica están todas las ciudades importantes, cada ciudad es independiente, lo bueno de Olímpica es eso. Acá usted en Villavicencio, escucha a los locutores que trabajamos acá 24 horas, programas 24 horas para la gente de Villavicencio, y no solamente para Villados, sino con la cobertura que llegamos a Casanare, algo de Boyacá, algunos municipios de Cundinamarca levemente, algo del Guaviare y todo el Metá, eso sí lo cubrimos totalmente. Entonces, somos de Villavicencio para todas estas regiones. Ya Bogotá tiene su emisora, Cali tiene su emisora, Barranquilla tiene su olímpica, Cartagena tiene su olímpica, regadas en todo el país, pero a nivel local 24 horas, que es algo muy ventajoso porque no nos permite trabajar nuestra cultura musical, nuestra cultura radial y nuestra cultura de DJ, sin necesidad de que estemos escuchando una Olímpica de otros lados y de pronto a la gente no le va a gustar. Entonces, la idea es tener nuestro propio género musical definido, el gusto de la gente, 24 horas de música a nivel local Villavicencio, y aquí sale para los demás municipios que le dije ahora. Bueno, pues muchas gracias Mateus por su tiempo, y regálenos un saludo por favor para el magazine Despierta Millano de Media Colombia Televisión. Bueno, Despierta Millano, un saludo de Mateus, DJ de Olímpica Estéreo, de parte de mis compañeros también que no están hasta ahora, me cayeron en la tarde, me sorprendieron, y que bueno, un saludo a toda tu compañera, ¿cómo se llama? A Paola, a Paolita que debe estar allá juiciosita, y los espero acá, que hagan el programa desde acá, yo creo que al director le encantaría que estuvieran en Temprano y más bacano en las mañanas, cubriendo cómo se hace un programa radial en las mañanas, con todo lo que trae un magazine, así como ustedes lo hacen en televisión, es lo mismo, con un poco de matices diferentes, porque en la radio nos toca pintar con la locución lo que no pueden ver los oyentes, entonces esa es la idea. Algún día los espero por acá para que graben un poquito de Temprano más bacano, y si quieren oír música buena, escuchen Olímpica.